Banda, Tres Ríos y que suene, que suene, que suene, que suene Se llama y dice al caer, al caer la noche Para todos serán dorados de lo más reciente Que tenemos que mucho gusto para todos ustedes Es un río, un río Me siento lo que más feliz del mundo Porque a tu lado me siento seguro Y me confío al vio a lo escuro Y me haces volar cuando me miras y sonríes No hay, no habrá, en el pleno vuelos que ríes Porque al caer la noche, en el bien desplazos Me siento invencible, también amamos Y se acaba el mundo, ni al contra no estamos Nos volvemos locos, nos descontrolamos Al caer la noche, no nos suspiramos Tocamos el cielo Porque nos amamos, que feliz estoy Ya te he encontrado Porque tu llegada, mi mundo ha cambiado Al caer la noche, vuelves a mi lado Dos lindos recuerdos, los llevo guardados Y me haces volar cuando me miras y sonríes No hay, no hay, no habrá, en el pleno vuelo Nos derribes Porque al caer la noche, en el bien desplazos Me siento invencible, también amamos Y se acaba el mundo, ni al contra no estamos Nos volvemos locos, nos descontrolamos Al caer la noche, no nos suspiramos Tocamos el cielo, porque nos amamos Es que feliz estoy, ya te he encontrado Porque tu llegada, mi mundo ha cambiado Al caer la noche Tú eres a mi lado De los temas más recientes para todos ustedes Al caer la noche, bien